En el taller de Nokia participan varias carreras, diseñadores industriales, diseñadores gráficos, diseñadores de vestuario, comunicadores audiovisuales. Nokia encarga a la institución de darme un equipo grande de gente de distintas carreras, que sea multidisciplinario, para que previo proceso de observación, de investigación, etc., se llegue a un producto. Se puede manejar desde la parte gráfica, se puede manejar desde la parte de comunicación, puede ser una prenda de vestir, como puede ser un objeto tangible de producción industrial. Para mí, como estudiante de intercambio, ha sido muy bacana, una experiencia bastante buena. El conocer, como dije anteriormente, distintos tipos de metodología de distintas carreras, e implementarlo ya en un proyecto hacia una empresa que es bastante grande, como es Nokia. ¡Gracias! 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 Me ha significado tiempo, por supuesto, me ha significado conocer cosas nuevas, términos nuevos, personas nuevas. Principalmente como que lo acerca a uno a la realidad laboral de uno en un futuro. En las empresas se trabaja con grupos interdisciplinarios, aquí estamos trabajando igual. A veces es un poco complicado ponernos de acuerdo, a veces es un poco como, digamos así, pedioso como llegar a un consenso entre todos. Pero yo creo que la experiencia ha sido muy rica. ¡Suscríbete al canal!